Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso del cual vamos a hablar hoy es increíblemente fuerte ya el caso per se, pero es que todo lo que os tengo que contar, ¿cómo se entreteje con el caso que te voy a nombrar ahora? Supongo que si me lleváis un tiempo viendo conocéis el caso de la familia Dupont de Ligones, es un caso francés que sucedió en Nantes en 2011, un caso loquísimo y bueno te voy a explicar un poco por encima lo que sucedió y es que esta familia tenía títulos nobiliarios y daban a entender al menos en las redes sociales, por eso nunca hay que fiarse de las redes sociales, que tenían dinerito y pues no era demasiado cierto, pero bueno, eso no es el caso, esta familia estaba compuesta por Xavier, la mujer Agnes y sus cuatro hijos, Arthur de 21, Tomá de 18, Anne de 16 y Benua de 13. Resulta que esta familia en abril de 2011 desaparece y acaban siendo encontrados enterrados en el jardín Agnes y sus cuatro hijos, ni rastro de Xavier Dupont de Ligones. No te voy a contar cómo acaba porque igual te interesa verlo y todo eso, pero de verdad que es una absoluta locura. Y tú te estabas preguntando, vale Marta, ¿por qué narices me estás contando a mí este caso si no vas a hablar de él? Bueno, porque resulta que a muy pocos kilómetros, o sea, se podía ir caminando a unos cinco o seis kilómetros del lugar donde sucedió esto de la familia Dupont de Ligonés, sucedió la desaparición de la familia que te voy a contar a continuación y que es también una absoluta locura. Es más, los medios de comunicación franceses se pusieron las manos en la cabeza pensando, otra vez vuelve a pasar lo mismo, porque tiene tantísimas similitudes, o sea, ya no solamente similitudes, sino que se entrelazan los dos casos, o sea, es de verdad, vais a flipar. Antes de comenzar, ya sabéis que me puedes seguir en todas las redes sociales y todo eso que ya te digo siempre y te digo que si no lo sabes, que no estoy diciendo nada, 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 pero si te apetece escucharme en formato podcast, estoy en un spotty, que lo sepas. Todos los estrenos siempre van a ser en YouTube porque a mí esto es lo que me da de comer, pero que sepáis que hay también. Y bueno, que tengo un podcast donde hablo de sectas y que he sacado un libro. Si te apetece leerlo, pues también te dejo el link en la cajita de descripción. Creo que no tengo que decir nada más, así que ahora sí que sí. Comenzamos. Bien, chicos, nos vamos a ir entonces a Ofu. Se escribe así. Es que no soporto el francés, chicos, si ya el inglés me parece... A mí no me sale, no voy a decir ni complicado, es que a mí no me sale la pronunciación. El francés ya es next level, así que pido de antemano perdón a todo el sector francés que me pueda estar viendo o que conozca el idioma, ¿ok? Perdón. Bien, nos vamos a Francia, a Ofu en el año 2017 y vamos a ir al seno de la familia Trobeck. Esta familia estaba compuesta por cuatro miembros, el padre Pascal, su mujer Brigitte y sus dos hijos, Sebastián de 21 y Charlotte de 18. Ambos hijos estaban estudiando fuera, estaban en la universidad, pero para el momento de los hechos, estamos hablando febrero de 2017, debían de estar en casa de sus padres disfrutando de las vacaciones de invierno. Esta familia vivía en una zona residencial con varias casas, quiero decir que tenían vecinos, no estaban aislados y vivían en una casa de dos plantas donde tenía pues su pequeño jardín, el parque, la cocina, un lavabo, un comedor y arriba las habitaciones con otro baño. El padre, Pascal, trabajaba en una fábrica de carteles luminosos y la madre trabajaba, Brigitte, perdón, trabajaba en la oficina de impuestos de Nantes. Aparte de la familia nuclear que te acabo de decir, de los Trobeck, también es importante conocer un poco más de la familia, el árbol genealógico. Por parte de la madre, ella tenía dos hermanas, una de ellas es Hélène, la otra la verdad es que no he encontrado el nombre y también su madre, quien es Denise. Ellas no vivían cerca de Brigitte, pero se llamaban cada día o prácticamente todos los días por teléfono, tenían una reacción bastante estrecha. Por parte del padre, por parte de Pascal, él tenía a su madre, quien es René, su padre Pierre perdió la vida ya hace algunos años y también tenía una hermana llamada Lidia que estaba casada con Hubert y aparte tenían un hijo de ocho años, el cual pues desconozco el nombre. En el caso de Lidia y de Hubert, Hubert por cierto tenía el apellido de Kawasim, bueno no voy a insistir en pronunciación, ¿de acuerdo? Ellos dos, o sea, la hermana de Pascal y su marido, Hubert, vivían en Pudebuy, ¿ok? Que esto está a 300 kilómetros de donde la familia Trodec estaba viviendo. Y si os preguntáis por la relación que tenía Pascal con su familia, con su madre, con su hermana y con su cuñado, pues realmente no tenían una relación muy estrecha, sin más. Por eso mismo realmente las que se dan cuenta de que algo está sucediendo con esta familia son las hermanas de Brigitte, con las que sí se lleva en este caso, Brigitte se lleva muy bien con ellas, ¿no? Como te estaba contando. Resulta que desde el 16 de febrero de 2017, las hermanas de Brigitte no se pueden poner en contacto con los Trodec, ni con la pareja, ni con Brigitte, ni con Pascal, ni con sus hijos. Y es que la preocupación ya era mayúscula porque incluso van pasando los días, dejan algunos días de margen, ¿no? Pues puede haber pasado cualquier cosa. Pero llega un momento en el que Helen, o sea, una de las hermanas de Brigitte, decide llamar a la oficina de impuestos de Nantes donde justamente Brigitte trabajaba. Y para sorpresa de, en este caso, Helen, le dicen que Brigitte no ha ido a trabajar. O sea, llevaba desde el 16 de febrero hasta el 23 de febrero sin aparecer, sin ir al trabajo, ni absolutamente nada. A mí esto me parece súper loco porque tú tienes un trabajador y de repente este deja de ir. Le llamas por teléfono, supongo, ¿no? Porque si tú eres un trabajador y deja de ir a, en este caso, la oficina de impuestos de un lugar, no sé. Es algo que siempre me parece muy loco como que los jefes no llamen. Pero en este caso tiene que ser una de las hermanas que pone la alerta, ¿no? Quien enciende todas las alertas diciendo, oye, es que, o sea, si no ha ido mi hermana a trabajar, es que algo muy malo está sucediendo. Con todo esto, Helen, la hermana de Brigitte, que ya te digo, se pone en contacto con la gerdarmería, con la policía, no me sale la palabra, con la policía de OVU. Con todo esto, cuando la policía recibe la llamada de los familiares de la familia Trobeck y escuchan todo lo que está sucediendo, sin pensarlo, deciden ir a la casa de esta familia, ¿no? Y pican a la puerta y efectivamente no hay nadie. Eso sí, en la parte del parking encuentran dos coches de la familia aparcados, un Audi y un BMW. Deciden entrar dentro de la casa porque esto les parece demasiado raro. Y se dan cuenta de varias cosas como, por ejemplo, que en el interior de la casa hace frío. Eso quiere decir que la calefacción no estaba puesta, teniendo en cuenta. Estamos hablando del norte de Francia, o sea, que en ese momento hacía como unos 8 grados. En prácticamente todas las casas hay calefacción. Da a entender que esta familia llevaba tiempo sin estar ahí, que ya hacía tiempo que se había marchado. Otro dato a tener en cuenta es que realmente faltaba un coche. Os he dicho que había dos, pero esta familia tenía tres. Cada uno de estos coches pertenecía a un padre, o sea, a Brigitte, y otro a Pascal, pero el tercero pertenecía a Sebastián y no estaba. Entonces se podía llegar a entender que se fueron en el coche del chico. Podría ser, ¿no? Sin embargo, a medida en que la policía entra a la casa, empiezan a notar cosas muy extrañas, como por ejemplo que dentro de esta casa olía muchísimo a lejía. Y esto, amiga, es un indicativo de que algo raro está pasando, porque no es que huela a limpio, es que olía a pura lejía. En el comedor parecía estar todo bastante normal, pero por ejemplo, en el área de la cocina había en el fregaplatos, en el fregadero, un vaso y algunos platos que no estaban limpios, que podía indicar que los trodex se fueron, no sé, hacía un par de días, podía ser perfectamente. Sin embargo, en la nevera había comida en mal estado de hacía varios días. Siguiendo con la planta baja, descubren que dentro de la lavadora hay sábanas, que se han lavado pero no se han tendido, que ya huelen a esa humedad podrido, tú sabes. Y también hay más sábanas colgadas para que se sequen, que evidentemente ya están secas. Con todo esto, deciden subir a la planta de arriba, donde están las habitaciones, y en la habitación de Sebastián encuentran un teléfono móvil del chico. Hay que recordar que el coche del chico no está, que es un Peugeot 306, por cierto. Pero sí que está el teléfono móvil, teniendo en cuenta que tiene 21 años, es raro que te vayas dejando el móvil dentro. Pero lo más inquietante sería que se podía observar perfectamente que el móvil tenía huellas de sangre. O sea, huellas súper ensangrentadas, estaba chopado de sangre, entiéndeme. Este móvil había sido apagado, además, entre el 16 y el 17 de febrero, justamente cuando los familiares de nuestro deck perdieron la pista a esta familia. Algunas estancias estaban completamente revueltas, como por ejemplo una de los despachos, perdón, pero no parecía que faltara nada en el fondo. Por otro lado, todas las camas estaban sin las sábanas, porque como ya te he dicho, ya estaban metidas entre la lavadora y tendidas. Pero, por ejemplo, los cargadores de los móviles estaban todos enchufados en cada uno de los enchufes de las habitaciones. Debajo de una de las camas también se encontraría un reloj que pertenecía a Bridget, que también tenía manchas de sangre. Estas manchas de sangre estaban entre los recovecos de este reloj. Quiero decir, se notaba que lo habían intentado limpiar. Y también se encontrarían algunas prendas de ropa como calcetines y cosas así, debajo de las camas, pero todo como muy revuelto. Con todo esto, ya te puedes imaginar que la policía estaba poniendo lo peor. No estaban entendiendo qué es lo que estaba pasando. Pero, después de analizar todo lo que te he dicho, se ponen entonces a mirar milimétricamente por toda esta casa y es entonces cuando descubren cosas muy turbias. Como, por ejemplo, unas salpicaduras de sangre en el techo. Los techos de esta casa eran bastante, bastante altos y aún así, había proyecciones de sangre, o sea, manchas de sangre que denotaban velocidad. Para hacer ese tipo de manchas, quien las hiciera tuvo que dar un golpe muy fuerte y muy rápido. Y haciendo así, es entonces cuando se quedaban marcadas estas manchas de sangre. Además, en la escalera que subía de la planta de abajo hacia la de arriba, se encontró como una película rosada. Esto, para que lo entendáis, era como si tú coges un tinte rojo y lo disuelves en agua. Y luego, con ese agua friegas. Se queda una película rosada en el suelo, que no llega a ser rojo-rojo, pero cuando se seca, se queda ahí. Tú ya te puedes estar imaginando qué es lo que era. Efectivamente, era sangre. Seguramente ahí había una mancha enorme, la limpiaron y aún se quedó un poco. Aparte de la mancha en el móvil y todo lo que te he estado contando. En el momento en que la policía está allí, la prensa también se hace eco de lo que estaba pasando. Una familia al lado de Nantes había desaparecido y parecía una desaparición muy inquietante. En ese momento, chicos, Francia entra en convulsión. Seis años después volvía a pasar. O sea, hacía seis años que la familia Dupont de Ligonés desapareció. Y luego el desenlace fue súper trágico. Y ahora, a tan solo cinco kilómetros, otra familia volvía a desaparecer y todo parecía que iba a acabar muy, muy mal. Y la verdad es que la gente no iba desencaminada. Los investigadores, teniendo en cuenta todas las manchas de sangre que encuentran, deciden utilizar el Blue Star. Yo te he hablado en muchas ocasiones del Blue Star. Básicamente, esto es un revelador de restos de sangre, que es una sustancia química que reacciona con el contacto de los glóbulos rojos. Pero el Blue Star es una marca, ¿de acuerdo? O sea, el producto igual hay de otras marcas, pero como que la patente la tiene la marca Blue Star. Como dato, os diré que si ponéis Blue Star Blog, vais a la página, vais a encontrar la página que tiene este nombre, que tiene la marca registrada, y tiene un blog de casos que están súper bien contados y que hay un montón de detalles. Así que os lo recomiendo bastante. Y justamente sale este caso, ¿vale? Lo digo por si queréis datos como mucho más científicos, lo tenéis ahí. Y pues como te puedes imaginar, cuando ponen el Blue Star, descubren una cantidad de sangre ingente. Era una barbaridad, chicos. O sea, ahí había perdido la vida alguien. Una persona por lo menos había perdido la vida. Eso era incompatible con la vida. Además, había arrastrones. O sea, se podía observar como quien hizo esto arrastró los cuerpos. Los arrastró hacia afuera. Y nuevamente debemos de recordar que faltaba un coche. Así que todo comienza a hacerse muy, muy perturbador. El equipo de la policía encargado en este tipo de casos, como te puedes imaginar, lo que hace es analizar centímetro a centímetro toda la casa, sobre todo lugares susceptibles a que puedan llegar a tener huellas, manchas en general, de alguien externo a la familia. De esta forma, además, sacan ADN de toda la casa, encontrando muestras de sangre de tres miembros de la familia. El padre, Pascal, la madre, Brigitte, y de Sebastián. No había rastros de sangre de Charlotte. No había. Sin embargo, de Sebastián sí que había sangre, pero no estaba el coche. Como siempre pasa por parte de la prensa, comienza una cobertura mediática de locos, tirando en cuenta el background, el otro caso, el caso de la familia Dupont de Ligonés. Este otro caso parecía estar copiado. Es más, se llegó a pensar que quien hizo esto se inspiró del caso de Dupont de Ligonés. La cosa es que los medios de comunicación comienzan a sacar todos los entresijos de esta familia, de los Troadec, y descubren que es una familia bastante hermética, que a pesar de vivir en una urbanización no tenían demasiado contacto con los vecinos. Se sabe también que Sebastián, el joven, el mayor de los hermanos, había tenido algunos problemas en relación a la salud mental, de los cuales te voy a hablar en un momento. Pero lo más increíble de todo es que Sebastián estudió en la misma academia, bueno, estaba estudiando en la misma academia, donde estudió uno de los hijos de la familia de Dupont de Ligonés. Pero es que además, ambos chavales salieron con la misma chica. También te digo, soy yo esa chica y de verdad me muedo de país, me hago una limpieza con el palo santo, una limpieza de huevo, voy a la santera, hago la ouija y hago de todo. O sea, wow. Pero bueno, vamos a seguir. Como os estaba diciendo, Sebastián tuvo o parecía haber tenido algunos problemas relacionados con la salud mental. resulta que tirando de hemeroteca descubre que en 2013 este chico subió algunas fotos con un cuchillo. ¿Ok? Eran unas fotos un tanto peliagudas y él acabó haciendo servicios a la comunidad. En 2014 tuiteó lo siguiente, no puedo más, quiero quitarme de en medio, pero no puedo ni hacerlo. Lo que más odio, mi reflejo. En abril de 2004, anterior a esto, dijo, estoy harto, voy a la comisaría a poner una denuncia contra mi padre porque se ha sobrepasado moralmente. Mi padre es una persona muy mala, realmente no dice eso, dice dos palabras, polavrotas, perdón. Una persona que vive mucho porque además dice, se tira pedos, en la ducha dice que es mi culpa cuando él es el último que ha entrado. Y también dice, si realmente supiera lo que pasa en mi cabeza, pensaría que estoy loco o sin moral. Como os digo todo esto, este chico lo ponía en Twitter. Y tú y yo sabemos que algunos niños por cosas más pequeñas, más ridículas, han acabado con la vida de sus padres. Así que la policía comienza a pensar, bueno, pues si este chaval tenía como tanto rencor dentro, ¿puede ser que Sebastián acabara con la vida de su familia, los montara en el coche, en el Peugeot 306 y luego los hiciera desaparecer? Bueno, pues esto sería la hipótesis principal de este caso. Pero en contrapartida, las hermanas de Brigitte, las tías de, en este caso de Sebastián y Charlotte, y también los amigos del chico, dijeron que esto era completamente imposible. O sea, que el chico sí que es verdad que había tenido algunos problemas en la salud mental y todo eso, pero que desde que había comenzado a estudiar lo que él realmente quería, él estaba estudiando para ser informático, realmente estaba muy bien, estaba contento, estaba feliz, había cambiado mucho. Sí, es verdad que había tenido un pasado un poco complicado, pero estaba muy bien ahora. Con todo esto, entonces, se dice una investigación policial y lo primero que hacen es hablar con los familiares de los Trodek. Y todos, como yo ya te había adelantado, afirman que efectivamente la última vez que hablaron con ellos fue el día 16. Además, aunque solamente se encontró el teléfono móvil dentro de la casa de Sebastián, todos los teléfonos de la familia aún no se han encontrado, su actividad cesaron ese mismo día, el día 16. Se supo también que ese mismo día por la mañana, antes de este parón, antes de que desaparecieran Brigitte y Charlotte, fueron a poner una denuncia a la comisaría porque resulta que Charlotte puso su tarjeta de crédito en una página de comprar videojuegos y que le cobraron un dinero que ella no había comprado, ¿no? Entonces, como que le estafaron o algo así. Sumado a esto, teniendo en cuenta que Sebastián también jugaba muchísimo a videojuegos, era un chico que le gustaba mucho, se pensó o sigue alimentando la hipótesis de que había sido él, que quizás le quitó la tarjeta a su hermana o tú sabes el qué y de ahí comenzó el conflito que llevó a que el chaval acabara con toda su familia. Aún así, esto sigue siendo una hipótesis. Debes de saber que ese día antes de que desaparecieran, madre e hija Brigitte y Charlotte fueron a comprar sushi. Ese sushi apareció en la nevera de la casa y estaba caducado. O sea, que esto sucedió entre el mediodía y la tarde de ese 16 de febrero de 2017. Aún faltaban muchísimas cosas por resolver, pero como ya estáis viendo, todo apuntaba a el chico de 21 años. Pero, ¿un chico de 21 años podría, con una madre, un padre y una hermana, y podría meterlos a los tres en su coche, un Peugeot 306, que no es demasiado grande? No encajaba demasiado a las piezas realmente. La cosa es que por parte de los medios de comunicación, o sea, prensa, radio y televisión, no paraban de hablar de este caso, nuevamente de compararlo con el otro caso, ¿no? Con el de la familia Dupont de Ligones. Pero llegó un momento que no sabían por dónde tirar, o sea, sí, o sea, estaba claro que les había pasado algo, pero es que realmente se esfumaron hasta que llegamos al 1 de marzo. Ese día, un hombre que estaba haciendo footing en la zona de Finisterre, como Finisterra, de Francia, a unos 300 kilómetros de donde vivía la familia Trouade, encuentra, haciendo una ruta, corriendo y tal, encuentra unos pantalones. El hombre, pues ve estos pantalones que parecen bastante nuevos, se acerca, los coge y en el interior de uno de los bolsillos encuentra un monedero. Y en el interior del monedero encuentra unas tarjetas que eran de Charlotte Trouade. Esto el hombre lo relaciona enseguida porque nuevamente en Francia no se hablaba de otra cosa. Entonces, cuando ve la foto y ve el nombre de Charlotte Trouade, enseguida sabe que pertenece a la familia que ha desaparecido y llama a la policía. En ese momento se monta un despliegue de la hostia y la policía comienza a peinar la zona, pero, o sea, la amplía muchísimo, palmo por palmo, para ver si encuentran más cosas relacionadas con esta familia y vaya que se la encuentran. Encontrarían sábanas de la casa de la Ostrade, libros y, en general, como objetos personales de esta familia que no se encontraron en la casa y que la familia más cercana no echaron de menos porque vivían lejos y todo esto, ¿no? Pues todo esto se encontró a 300 kilómetros de la casa de la Ostrade. Pero esto no es todo. Resulta que a la mañana siguiente una paradera de la zona que se levantaba muy temprano porque tenía un obrador descubre un coche aparcado en frente justamente de su panadería que la noche anterior no estaba. Este coche era un Peugeot 306 y lo reconoce porque nuevamente desde los medios de comunicación estaban todo el rato dando la turra con el caso. Llaman y efectivamente ese era el coche de Sebastián. Como te puedes imaginar el coche se llevó a analizar enseguida y así como en un principio se descubrió varias cosas. Punto número uno es que no tenía la alfombrilla de la parte de abajo del copiloto cosa que era bastante extraña. Y sí que es verdad que no había rastros de sangre en el coche pero sí que es verdad que se encontró muchísimo ADN de la familia Trudec cosa que no es demasiado extraño teniendo en cuenta que el coche era de Sebastián. Sin embargo en lugares muy estratégicos como por ejemplo ¿sabéis la pestañita que hay en la salida del aire acondicionado de los coches? Esa pestañita que sirve para mover a donde tú quieras dirigir el aire pues justo ahí se encontró ADN de un varón desconocido. Esa muestra se saca se guarda se analiza y se intenta encontrar a ver si hay más ADN en el coche justamente de este varón desconocido. Se encontró este mismo ADN también en el reposacabezas del coche o sea había bastante ADN de esta persona que no se sabía quién es. Claro que se encuentre un ADN ajeno a la familia daba mucho que pensar porque podíamos estar hablando de la persona quien había acabado quien se había llevado o quien había hecho lo que sea que fuera a esta familia. ¿Qué pasa? Que una investigación policial no va así. Los investigadores tienen que sacar el ADN de dentro de una casa donde se ha cometido un acto tan atroz de cada punto de cada pomo de la puerta de cada interruptor de todo de absolutamente todo y yo os he estado contando que en la casa de los Trodek se encontró en la cocina un vaso de agua en el fregadero y un plato que parecía ser la última vajilla utilizada antes de que esta familia desapareciera. Pues resulta que en ese vaso ese vaso que estaba en el fregadero del cual se había bebido agua se encuentra del borde donde tú bebes ADN que encajaba al 100% con el ADN encontrado en el coche de Sebastián que era de este varón desconocido. Ya estaban muy cerca de encontrar a quien había hecho esto o al menos respuestas. Y es que si nos remontamos al inicio de este caso yo te he contado que Brigitte la matriarca vamos a decir de los Trodek estaba muy unida a sus hermanas que no vivían cerca. Sin embargo Pascal no estaba unido para nada ni a su hermana ni a su cuñado ni a su madre. Claro esto que te estoy contando salió a la luz cuando la prensa comenzó a investigar en esta familia y resulta que Pascal estaba enfrentado con su hermana su cuñado y su madre por dinero. Siempre es lo mismo amor o dinero es que siempre es lo mismo. Claro cuando los investigadores suman todo lo que yo te estoy contando tienen evidentemente que hacer pruebas de ADN a esta parte de la familia que estaba enfrentada con Pascal. De estos familiares que te estoy diciendo solamente hay un varón y efectivamente este varón es Hubert. Evidentemente los investigadores le toman una muestra de ADN a Hubert. Hubert probablemente no se pronuncie así pero bueno Hubert es el marido de la hermana de Pascal ¿ok? Y resulta ser positiva. Efectivamente ese ADN era de Hubert del marido de la hermana de Pascal del padre de esta familia. Esto quería decir que el que Hubert era el que acabó con ellos el que los hizo desaparecer no. Pero es extraño que ese vaso ese último vaso encontrado en el fregadero justo en el momento en el que esta familia desaparece tenga ADN de este señor. Así que los investigadores la policía la gerdamería que no me sale esa palabra van a hablar con Hubert ¿no? Con Hubert y con Lidia la hermana de Pascal y le preguntan ¿sabéis algo? O sea es extraño encontrar tu ADN cuéntanos qué es lo que está pasando y Hubert lo único que dice es que él se lleva muy mal que siempre se ha llevado muy mal con Pascal que Pascal y su familia o sea los Trodek son malas personas y que se va mal por un asunto de dinero por un tesoro y la policía se queda ¿qué? ¿un tesoro? ¿un tesoro? ¿me estás hablando de un tesoro de los piratas? ¿de verdad? y Hubert dice sí, sí un tesoro y ya no quiere hablar más sin embargo teniendo en cuenta todo lo que se ha encontrado ellos analizarían la casa donde estaban viviendo este matrimonio con su hijo pequeño que ya te he dicho que ellos estaban viviendo en Pont de Buys a 300 kilómetros de la casa de los Trodek justamente muy muy cerca donde se encontró las piezas de ropa y los elementos que formaban parte de la familia Trodek que se encontró el corredor y la panadera que yo te he estado contando hace un momento y es que resulta que esta familia o sea Lidia, Hubert y su hijo pequeño de 8 años vivían en una granja perdidos de la mano de Dios o sea estaban a 300 kilómetros pero estaban en una zona de difícil acceso y ahí sí que es verdad que tenían internet tenían un ordenador porque Hubert había sido durante mucho tiempo ingeniero ingeniero que tenía que ver con los submarinos o sea el tío era de verdad muy inteligente tenía un ordenador sabía utilizar muchas cosas y se lleva a analizar el ordenador de este hombre y se descubren unas búsquedas muy sospechosas como por ejemplo cómo borrar rastros de ADN la vida útil del ADN y Xavier Dupont de Ligonés claro cuando la policía ya hace este descubrimiento vuelven a hablar nuevamente con Hubert y le dicen a ver eres demasiado sospechoso qué está pasando cuéntanos por qué tu ADN está en la escena del crimen en este caso háblanos cuéntanos qué está sucediendo y fue entonces amigas y amigos cuando Hubert decide hablar por su boquita y lo confiesa todo amiga recapitulemos por unos segundos se ha encontrado con respecto a Hubert su ADN en la escena del crimen dentro de la casa en un vaso se ha encontrado su ADN también en el coche encontrado a posteriori de Sebastián se ha encontrado en el interior de su ordenador búsquedas muy sospechosas y ahora a la que le pincha un poquito la policía acaba confesando cuando confiesa que realmente ha sido él quien ha hecho desaparecer a la familia Truadec es entonces cuando cuenta la historia de por qué lo hizo y hay que recordar que él habló de algo de un tesoro chicos no estáis preparados para la historia que os voy a contar a continuación no lo estáis no lo estáis bien resulta que yo os he contado al principio de este caso que Pascal tenía un padre que ya perdió la vida desde hacía bastante tiempo o sea estaba René su madre que sí que vivía y su padre quien era Pierre quien perdió la vida en 2010 su padre era yesero o sea trabajaba poniendo yeso en las casas en las obras y según en este caso Hubert resulta que en 2006 Pierre que ya no vivía encontró un tesoro en el sótano de una casa que estaba arreglando en Brest y es que resulta que en la zona de Brest desde hacía ya mucho tiempo hay leyendas de que efectivamente hay tesoros este tesoro estos tesoros realmente porque ahora te contaré que hay varios son procedentes de las existencias del banco de Francia evacuadas en barco antes de la llegada de los alemanes en 1940 o sea cuando venían los alemanes en este caso a Francia para que los cogieran justamente los alemanes se llevaron a diferentes países para guardarlos y luego más tarde traerlos de nuevo a Francia si es verdad que muchos de esos tesoros se han localizado y se utilizaron para comprar armamento para las guerras de aquellos años la segunda guerra mundial pero resulta que se dice que una de las salidas uno de los puertos de donde se sacó uno de estos tesoros era justamente Brest y cuenta la leyenda que justamente una caja que pesaba 50 kilos llena de lingotes y monedas de oro se cayó al mar y no se encontró nunca más pero al parecer alguien la encontró y la metió en el sótano de una casa y luego más tarde Pierre el padre de Pascal la encontró y se la quedó unos 50 kilos de oro van a ser unos 3 millones de euros pero es que ya no solamente es el nivel económico el cambio económico del oro a euros sino también la historia que tiene que tener esos lingotes y todo eso yo creo que el valor se multiplica Pierre se lo queda en su casa pero con la intención de repartirlo entre los dos hermanos Lidia y Pascal Lidia hay que recordar que estaba casada con el presunto de la familia Trudec sin embargo van pasando los días van pasando los meses van pasando los años y la familia no se pone de acuerdo en cómo vea que hacer la repartición de este dinero bueno de este dinero de este tesoro realmente pero en 2010 Pierre pierde la vida y el tesoro sigue estando en su casa y después de que Pierre pierda la vida René se pone muy malita y aprovechando que René está muy malita su hijo Pascal va a su casa y quita literalmente a su madre el tesoro es fuerte esto y se lo queda a él claro en el momento en el que Lidia y Hubert se enteran que Pascal en este caso o sea la familia Trudec se ha quedado el tesoro se monta la Mari Morena y entonces comienzan las disputas para dividir ese dinero cuatro años más tarde es René o sea la madre de Pascal quien decide montar una comida en su casa para hablar sobre la repartición del tesoro pero no se llega a ningún acuerdo y los Trudec se levantan y se van porque ellos no están dispuestos a dar el dinero ni a repartir el dinero además tanto Lidia como Hubert pudieron observar perfectamente como los Trudec habían cambiado por completo su estilo de vida entre otras cosas fue entonces cuando se compraron los coches que tenían porque yo ya te he contado que esta familia tenía tres coches un Audi y un BMW o sea son coches bastante caros y además el hijo de esta familia o sea Sebastián también tenía un Peugeot 306 que a ver es un coche más barato pero jolín tres coches además viajaban por todas partes y todo eso aparte el propio Pascal se jactaba de que tenía muy bien guardado el tesoro en paraísos fiscales todo esto a Hubert realmente le supera o sea lo pasa muy mal porque le da muchísima impotencia saber que su cuñado literalmente ha robado el dinero a su madre bueno el tesoro a su madre y que no lo quiere compartir con su hermana además de eso la hermana de Pascal tiene cáncer o sea le detectan un cáncer un cáncer de mama que acaba superando pero le deja secuelas muy serias como problemas de movimiento y todo esto esto se podría haber solventado podría tener un nivel de vida muchísimo mejor si tuviera dinero y él podría haber tenido dinero si su cuñado repartiera el tesoro todo esto le lleva a un nivel de estrés tan tan grande que entra a una depresión y tiene que dejar el trabajo es entonces cuando Hubert y su mujer Lidia deciden dejar la casa donde estaban viviendo y se marchan a Pont de Bouy que es el sitio este donde ya os he dicho que estaba como super apartado en esta granja que era super antigua todo esto que te estoy contando no es una historia inventada sino que además en el interior del ordenador de este hombre de Hubert donde ya se habían encontrado estas búsquedas tan sospechosas se encuentra una carpeta creada desde el 2010 que tiene el nombre de Crápulas refiriéndose a los Troadec donde tanto Lidia como él metían todas las pruebas digitales que tenían para poder demostrar que efectivamente los Troadec se habían quedado todo el dinero un dinero que tendrían que haber repartido con la familia bien después de contar toda esta historia del tesoro entonces Hubert les dice a la policía que el día 16 de febrero lo que él quería haber hecho es ir a la casa de los Troadec para robarles el tesoro tal y como Pascal lo hizo a su madre y dice que fue por la noche del día 16 con un estetoscopio o sea el estetoscopio es lo que utilizan los médicos para escultar el corazón se fue con eso por la noche a la casa a la casa de esta familia y se puso fuera a escuchar si estaban hablando y ahí se quedó hasta que no escuchó nada y entró en la casa antes de eso por cierto quitó la luz de toda la casa y abrió un cajón donde supuestamente estaban las llaves de una oficina donde él creía que podía estar el tesoro si sois un poquito avispados seguro que habéis encontrado fallas en esta versión de los hechos pero bueno voy a contarla entera y ahora os explico el porqué y es que resulta que cuando Hubert está dentro de la casa según él cuenta que hace más ruido de lo que debería y enseguida ve como desde las habitaciones o sea bajando por las escaleras hay alguien con una linterna que le apunta en la cara y le ciega por unos segundos y esta persona es Pascal y detrás su mujer Brigitte y según contaría él y van con una pata de gallo una pata de gallo es una vara de hierro que es como una palanca que tiene dos pinchos aquí y sirve justamente pues para hacer palanca para abrir cajas y cosas así y que le iban a dar de una o sea que veía que le iban a acabar con su vida él utilizando su derecho la legítima defensa le quita el palo la barra de hierro a Pascal y con la rabia que tiene la frustración les comienza a dar golpes hasta que acaba con los dos después subiría las escaleras pensando que no puede dejar testigos y acabaría con sus sobrinos en este caso en sus camas o sea directamente acaba con ellos en las camas después de eso se marcharía a su casa le contaría absolutamente todo a su mujer su mujer a la mañana siguiente le llevaría de nuevo a casa de los Troadec y ambos se pasarían 24 horas limpiando toda la sangre encontrada como estaba tan nervioso no sabía muy bien dónde se había metido qué es lo que había hecho o sea la magnitud de los hechos en este caso viendo a sus familiares sin vida y sabiendo que esto era su obra pues no piensa y coge un vaso de agua lo bebe y lo deja en el fregadero de ahí que se encontrará su ADN en el fregadero de la casa después de pasarse 24 horas limpiando con la ayuda de su mujer ambos meten los cuerpos de Pascal de Britt de Sebastián y de Charlotte dentro del coche de Sebastián del Peugeot 306 cosa que la policía no lo acabo de ver demasiado porque yo creo que no caben conducen esos 300 kilómetros y ya siendo día 18 Hubert le dice a su mujer y a su hijo que se vayan a dar una vuelta y ese día va al cobertizo con los cuerpos los divide y los hace desaparecer ¿cómo los hace desaparecer? bueno pues resulta que ahí dentro del cobertizo tenía una caldera que cogía una temperatura muy fuerte muy alta mejor dicho y él explica que divide los huesos de la carne blanda de las vísceras y todo eso él entiende que si mete la carne que es húmeda y que tiene agua dentro del fuego el fuego bajaría sin embargo si mete los huesos los huesos no tienen tanta humedad quemarían perfectamente y se deshacen bueno se quedan en cenizas mejor dicho y efectivamente eso es lo que hace o sea básicamente se deshace de los huesos pero con la materia blanda lo que hace es repartirla por todo el campo pensando que los animales se van a deshacer justamente de la carne me encantaría por un momento poder ver vuestras caras porque es que es demasiado fuerte esto o sea es que es demasiado fuerte él incluso le cuenta a los investigadores que estos investigadores fueron los mismos que trabajaron en el caso Dupont de Ligonés que no que la materia no se deshace no desaparece sino que se transforma historias de estas sabes o sea que este hombre realmente era muy inteligente pero es que tan fuerte todo y chicos efectivamente se hace una búsqueda bueno realmente os tengo que decir que esta búsqueda duró como 4 años se hace una búsqueda súper intensiva pues por como 40 kilómetros a la redonda para encontrar los restos de esta familia y sí que se encontró se encontró vísceras que yo no sé cómo no desaparecieron ciertamente la policía no tardó demasiado en descubrir qué es lo que estaba pasando pero pasaron unas cuantas semanas aún así encontraron pues esto músculo vísceras piel o sea pequeños trozos de hueso no se encontró dientes no se encontró un fémur me explico y también se encontraron joyas y cosas así el hecho de no poder encontrar ningún cuerpo entero porque no no se encontró ninguna parte nuevamente entera de ninguno de los miembros de la familia truadec hizo que este caso se complicara un poco sí es verdad que se encontraron partes mínimas de todos los miembros de la familia pero como yo te he dicho antes la policía sentía que Hubert estaba mintiendo ¿por qué te estoy diciendo esto? porque teniendo en cuenta su versión de que él fue a la casa simplemente para robar el tesoro ya de por sí esto no tiene demasiado sentido cuando él mismo estaba contando que Pascal se pavoneaba de que tenía el tesoro bien guardado en diferentes países fiscales aquí hay una contradicción clara después si él entró en la casa de los truadec y primero le atacaron Pascal y Brigitte me estás diciendo que en ningún momento no hubo ningún grito para que los hijos se despertaran y bajaran ¿pudo él solo teniendo en cuenta eso acabar con Pascal con Brigitte con Sebastián y con Charlotte? es demasiado complicado claro la policía lo que piensa es que todo esto estaba premeditado por parte de Hubert y que él de la rabia que estaba sintiendo porque su hermano se había quedado el tesoro lo que iba a hacer era acabar con la vida de toda la familia por pura rabia sin embargo el hecho de no encontrar ningún cuerpo entero ningún cráneo por ejemplo dificultaba muchísimo el saber bueno dificultaba imposibilitaba por completo el poder comprobar que Hubert lo había planificado aún así tenían una confesión tenían un montón de pruebas y evidentemente llevaron a Hubert ya su mujer Lidia que por cierto ella fue cómplice de todo es más su marido lo contó o sea Hubert contó perfectamente que su mujer le ayudó en absolutamente todo ambos fueron a la cárcel a esperas del juicio Hubert intentó quitarse la vida dos veces en la cárcel no lo consiguió la cosa es que los juicios comenzaron el 22 de julio de 2021 y acabaron el 7 de julio en los juicios por parte de la defensa de Hubert intentaron alegar que él tenía un estado mental súper alterado por el hecho del robo que lo estaba pasando realmente muy mal y que su única obsesión durante mucho tiempo fue el tesoro y el estrés que estaba viviendo porque además Pascal no quisiera negociar ni hablar ni dialogar el hecho de repartir este tesoro le llevó al extremo de acabar con la vida de ellos es justificable absolutamente no o sea bajo ninguna circunstancia es justificable pero podría llegar a ser un atenuante y lo fue y es que Hubert se enfrentaba a cadena perpetua pero finalmente acabó siendo condenado a 30 años justamente por su alteración de consciencia por la rabia que sentía y por parte de su mujer la condena fue de 3 años pero se lo acabaron bajando así que total ni siquiera pisó la cárcel eso sí le quitaron al niño a día de hoy evidentemente Hubert sigue cumpliendo condena pero lo fuerte de este caso es que a día de hoy no se ha podido demostrar que ese tesoro exista es más por parte de la madre de Hubert ella dijo a los medios de comunicación que su hijo tenía paranoias con respecto a esto del tesoro que lo del tesoro es una leyenda que es cierto que en Brest se dice que hay un tesoro pero que nunca ha aparecido es más es cierto que los truadec viajaban bastante tenían un nivel de vida medio pero no se ha encontrado ningún tipo de dinero ningún paraíso fiscal que provenga de esta familia pero como te digo esto también te digo que por parte de la abuela o sea de René ella sí que dice que este que este tesoro sí que ha existido y que su hijo le robó el tesoro cuando ella estaba enferma y todo esto o sea que no solamente era tanto Lidia como Hoover que lo decía sino que también la abuela y pues la abuela tampoco hablaba con su hijo que también te digo vaya panorama para René para la abuela porque ella estaba enfadadísima con los truadec porque ellos le habían quitado el tesoro pero resulta que el marido de su hija de su otra hija coge y acaba con ellos o sea es como ni tanto ni tan calvo en fin déjame en los comentarios qué es lo que te parece este caso me ha parecido una absoluta locura para quien seguramente si escucháis mucho Criminopatía lo he conocido en su podcast este caso y me pareció increíble aunque a mí los casos franceses me cuestan muchísimo he de decir porque es que como que los franceses son muy raros un poco o sea hashtag Marta cancelada en este sentido pero joder de verdad que me cuestan mucho los casos franceses hoy además esto es una cosa que digo muy recurrentemente y me los estoy intentando quitar siento que estoy especialmente torpe así que I'm sorry pero no sabéis lo que me ha costado este caso dicho esto quería hacer un pequeño speech con respecto al caso del lunes anterior que hubo publicidad lo he querido hacer ahora al final del todo pues porque seguramente no todo el mundo me estaba viendo pero lo quería explicar sí he hecho publicidad en un vídeo antes de comenzar un caso y probablemente te parezca algo mal lo entiendo pero también necesito que entendáis que esto es mi trabajo que vengo de hacer un parón de tres semanas soy autónoma si no trabajo no cobro he hecho todo este cambio que implica dinero más la intro de los vídeos que también vale dinero porque también hay que pagar a la gente y pues todo esto supone unos gastos ¿no? y además pues bueno no siempre se cobran las facturas cuando se tienen que cobrar porque si te dedicas un 1% a todo este mundo sabrás que esto se cobra como a los tres meses por eso de vez en cuando hago publish realmente hago muy pocas publish aquí en youtube muy muy pocas porque al final este canal es prácticamente exclusivo de casos y me parece algo pues eso sensible pero siempre intento coger cosas que de verdad creo en ellas y que me parecen chulas y me parecen interesantes y HelloFresh pues a mí me lo pareció ¿vale? simplemente quería que supierais esto que puede resultar muy banal pero dentro del todo esto es mi trabajo también me voy a decir no te justifiques bueno vale sí pero os lo quería explicar ¿vale? o sea que esto no es en plan no aquí me lleno los bolsillos y todo pues no siempre o sea al final hay meses que sí hay meses que no y decidí justamente poner esta publish en este momento pues porque al final los inicios nuevamente ¿no? de septiembre y todo eso pues es un poco complicado me estoy enrollando muchísimo seguro que me preguntáis y ya que estoy os digo que el gloss que llevo que es una fantasía es de Rifli Rifri Rifri o como se diga esto de aquí y ahora sí que sí me voy a callar un mes porque este caso de verdad espero que os guste porque me ha costado la vida y pues eso que ya sabéis que os como vuestra cara ¡Gracias! ¡Gracias!